Mis amigos, como que le quiente Pedro, si eres el del cumpleaños, eres el de la CONCAM Mis amigos, pues se los voy a decir, Pedro Miguel Arontes cumple 47 años y me dijo que él no quería hablar No quieres un pollo, no carnalito, todos queremos hablar, todos tenemos el gusto de estar aquí en esta convivencia con los abogados de la CONCAM de Aguascalientes a nivel nacional y platícanos cómo te siento, porque si hay alguien que no falla en todas las salidas de los estados, eres tú Adelante Pedro Agradecerles a los compañeros, siempre hemos tenido una buena armonía, hemos hecho un buen equipo y agradecerles porque nos hemos apoyado como una familia, siempre estamos unidos y vamos a grandes proyectos yo creo que la unidad y todo lo que nos enseña Adelino, nos va a ayudar para abrir muchísimas puertas en todo el país Déjate, interrumpo ahí, fíjate una de las cosas, acabo de decir algo que se me había pasado, en verdad la unidad que tiene el presidente Sergio de Bruno Vargas aquí en Aguascalientes es muy grande como todo, como todo hay envidias, hay compañeros abogados de diferentes, todos son mis amigos, yo los conozco a todos y les he dicho que ganas con estar retirado, no eres nadie, únete a la CONCAM, es a nivel nacional tenemos un presidente bueno y honesto y es de poca maravilla ¿Qué me dices al respecto? Tú que lo conoces más que todos, tú lo conoces más que todos los abogados bueno, pues comentarte, lo conoces que es una persona trabajadora, honesta, que siempre ha trabajado y en esta vida nada es imposible hasta que alguien deja de intentarlo y él no se canta de intentarlo, así que esto ya va a llegar a la mente así es, no, y fíjate, de veras, aquel que une, logra los éxitos te une yo de periódico la voz, gracias, corten ¡Gracias!